Porque queremos estar cuando comienzas, cuando todo es más difícil, cuando sólo hay ilusión. Escuela Van Spine y el Instituto Español de Comercio Exterior les ofrece emprendedores. Soy fundador de la ONG Sonrisas de Bombay. Soy periodista y mi función continúa siendo comunicar la situación de los más indefensos entre las comunidades más pobres de intocables en Bombay. Una ONG es una empresa, no hay que olvidarlo. Está muy bien que la finalidad sea la utopía, pero no la forma. Unas cuentas, una auditoría, se hacen con la cabeza, no con el corazón. La finalidad de esta empresa no significa que nos exima de trabajar con un rigor y con una seriedad. Nació fruto de un viaje a la India. Vi que somos mucho más responsables de la pobreza que hay en todo el mundo y lo que deseamos creer a veces. Conocí un pequeño orfanato con 40 niños que estaban a punto de cerrar sus puertas. Si nada se hacía, pues estos niños volvían en manos de redes de prostitución. Y pensé que, no sé, que era mi deber como ser humano hacer algo para poder evitar el cierre de su orfanato. Y así lo hice. Volví a Barcelona, vendí las posesiones materiales y empecé a apoyar el orfanato creando sonrisas de Bombay. Y actualmente estos 40 niños ya son más de 2.000. Son niños que nos llegan porque nos los traen de la zona de chabolas. Son niños que nosotros rescatamos de prostíbulos. Son niños que vemos a veces en estaciones, no nos lo podemos llevar, sería un secuestro. A veces cuando la niña tiene 14, 15 años y tiene una edad, la cual es vendible, llega la tía y se la lleva. En tres años ha crecido de una manera espectacular. La última muestra de este crecimiento es un nuevo orfanato para 300 niños más, que inauguramos en marzo. Nunca, nunca he pensado en rendirme. Sin embargo, este último año sí que tuve un momento de preocupación muy seria. Y que debí empezar a llevar escolta policial las 24 horas. Sí, mi vida personal está donde esté el proyecto y donde sea beneficioso para el proyecto. ¡Gracias!